Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Don Manuel Gómez Morín. Don Manuel Gómez Morín, que entre otras cosas fue el fundador del PAN, porque digo entre otras cosas porque es conocido como un creador de instituciones, una persona que después de haber visto la revolución junto con otros mexicanos, trató de pensar el México posible a partir de esa experiencia dolorosa de la revolución mexicana. Entonces, bueno, don Manuel Gómez Morín, hablando del dolor, escribió un ensayo que se llamó 1915. Se publicó por ahí del 26 en 1926. Y una de las partes que contienen ese ensayo que algunos consideran es más una arena, un elemento, un escrito que busca motivar a los ciudadanos a comprometerse con ese México posible, a tratar de hacer ese México realidad, que sea factible. ¿No? Uno de los capítulos es el dolor. Analiza el dolor como una presencia consistente en la realidad humana. Este hace una diferencia del dolor en cuanto al dolor que no es evitable producido por las catástrofes. Nosotros podemos pensar en huracanes, podríamos pensar incluso la pandemia, podríamos pensar en accidentes, podríamos pensar en muchísimas otras cosas, pero básicamente se refiere a la cuestión de lo que la naturaleza realiza y produce un daño a los seres humanos y que difícilmente es pensable que ese daño pudiera evitarse. Se puede atender después de que ya se produjo. Se puede tratar de atender correctamente para evitar que el daño se acumule, pero el daño producido por la naturaleza, pues prácticamente es inevitable. Y hace la diferenciación con respecto del dolor humano que producen seres humanos en contra de sus congéneres. Es decir, el dolor humano evitable. Y es una expresión que se ha llevado y se ha traído y que a veces no se entiende cabalmente y por supuesto no se entiende su trascendencia. Y desgraciadamente mucho menos es el compromiso que realmente ejerce o produce en los seres humanos, incluso en los seguidores del Partido de Opción Nacional. Porque yo no, 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 no es mi pretensión al mencionar a Manuel Gómez Morín hablar de la correcta conducción o de los militantes del PAN, sino más bien la tesis que planteó desde hace muchísimo tiempo Gómez Morín y que me parece que sigue siendo vigente. Entonces, Gómez Morín lo que plantea es que un un valor objetivo, un valor este cuantificable, un propósito primordial de la política pudiera ubicarse incluso lo que le daría validez ética a la acción política en evitar el dolor humano evitable. El dolor humano evitable que se produce lo mismo por voluntad, decía él, que por ineficiencia. Es decir, hay quienes tienen voluntad de hacer el mal o voluntad de hacerse bien a sí mismos que le producen un mal a otros. Vamos, el ladrón lo que busca no es hacer el mal, por ejemplo, sino lo que busca es hacerse un bien a él, allegarse bien a él y no le importa en aras de ese bien atropellar a otro y producirle un dolor, porque esa desaparición del bien o del recurso de esa persona le va a producir de esa persona un dolor. ¿No? Este, el narcotraficante, pues lo que busca es expandir su negocio. ¿Cuánto dolor produzca en tantas familias? No le va a importar ni a los, ni las familias, ni las personas de los drogadictos, ni los que mueren por el dominio de la plaza. Entonces, a ver, hay mucho dolor humano evitable y que es la materia de acción de la política, pero también la hay en la ineficiencia. Entonces, a ver, cuando un funcionario público es ineficaz en su trabajo para el que fue encargado y no produce el bien, pues está produciendo un dolor que se pudo haber evitado. Por eso incluso, este, hay hasta, hasta sanciones para el mal ejercicio de la, de la administración pública. Entonces, cuando tú mencionas al principio, por ejemplo, la pandemia, entonces resulta que si se pudieron haber evitado muertos, ¿no? Hay un dolor humano en el pueblo mexicano que pudo haber sido evitado y que desgraciadamente sucedió por ineficiencia gubernamental. Entonces, oye, Luis, a ver, acá una preguntita, Luis, y es un punto interesante, porque toca decir realmente que se puede evitar y no solamente la pandemia. Cuando ves tú ya dos años los, no los errores, sino la falta de capacidad y la corrupción que hay en cada uno de los puestos más importantes en derechos humanos, con la heredera, con los hermanos, con Barlet, con todos los funcionarios de primer nivel, que han causado un daño, en el caso de derechos humanos, la falta de medicamentos, a los niños con cáncer, que aunque digan que no, es una realidad. Oye, estás causando un daño y un dolor que quieras o no, te está afectando y estás tú queriendo manejar el dolor de la gente. Y eso es grave, porque dejas a la gente insensible. De alguna manera lo que yo quería contrastar, este, tú ya, ya lo estás abordando y me parece pertinente. A ver, una cosa es lo que nos planteó Gómez Morín, de que cómo debiera verse el dolor, que debiera ser nuestra ocupación fundamental, tratar de evitarlo, sobre todo si es producido por otros seres humanos. Incluso plantea, incluso plantea en su escrito, que el dolor debiera servir, como es cuantificable, para juzgar las promesas, las instituciones y los conceptos. Eso plantea, o sea, de alguna manera él dice, a ver, si una institución está realizada, está hecha, pensada para reducir o evitar el dolor humano evitable, qué tanto no lo logró, y a partir de la cuantificación del no logro de evitar el dolor, o de permitir el dolor, es la manera de juzgar, ya sea la promesa hecha de beneficio, o ya sea el mal resultado de la institución. Entonces, eso que tú estás planteando, así lo plantea como valor primordial de la política Manuel Gómez Morín. O sea, no solo es un algo a buscar, no es algo deseable, sino incluso un parámetro para entuiciar la correcta, la ética, la eficaz ejercicio de la política y de las instituciones en México. Entonces, visto así, si tú dices, oye, no se evitó por ineficiencia definitivamente el dolor, pero a ver, y el dolor, y la pobreza, y los bienes, y los muertos de la batalla contra el narcotráfico, o la no batalla contra el narcotráfico, o sea, todo lo permisivo, todo lo alentatorio, la impunidad en México, porque finalmente nunca, siempre hablamos de la corrupción y no hablamos de la impunidad. Y la impunidad, el no castigo al que delinque, pues es una invitación a seguir delinquiendo. Así de fácil. Si yo cometo un ilícito y nunca recibo castigo por eso, vuelvo a cometerlo y no vuelvo. Hombre, es una invitación a que yo sea un delincuente consistente y permanente, ¿no? Entonces, bueno, esto es el planteamiento de Gómez Gómez. Ahora vamos a ver el gobierno de Andrés Manuel. Bueno, miren, a mí, mis años mozos de la política que fueron hace mucho, este, pues, un parte de la experiencia, de las primeras experiencias de competencia política, y luego, pues, pues, pláticas y razonamientos al respecto, nos llevaban a conclusiones, este, pues, de alguna manera interesantes en ese entonces, este, de que veíamos el uso, veíamos el uso de los gobiernos y de sus entes políticos electorales en la competencia contra nosotros, este, que se usaba la ignorancia y la miseria, o sea, la pobreza y la ignorancia, ¿no? Este, en esa ignorancia se basaban para difundir todo tipo de rumores que dieran temor a un cambio político en este país. Bueno, y finalmente se pudo lograr vencer eso, pero, lo que detectamos en ese entonces y aprendimos, que si un político o un gobernante o un partido necesita de un ingrediente social como la pobreza y la, y la, y la falta de educación o la, o la ignorancia, este, para llegar al poder, con su apetito de mantener el poder, va a tratar de mantener, o que siga existiendo, de fomentar, de alentar, o cuando menos dejar que siga existiendo, este, este, esos ingredientes sociales, vamos, nosotros decíamos abiertamente que si el, el, el gobernante que llegaba usando la pobreza y la ignorancia, pues, en el ejercicio de gobierno, iba a tratar de que por esa ignorancia subsistieran para seguir teniendo el ingrediente fundamental que le permitía acceder al poder. Entonces, ahora sí, para mantener. Entonces, bueno, esa es la formación práctica que de alguna manera yo, este, recibí en el ejercicio de la política, este, desde mis años mozos, digo, hace, tengo sesenta, estoy hablando de, cuando tenía yo diecinueve años, hace cuarenta y un años y eso, ¿no? Bueno, respecto, con, con respecto a estos dos asuntos, mi experiencia personal, y el concepto que de dolor planteó como referente ético de la política, don Manuel Gómez Morín, me ubico en el México de hoy, en la actuación específica del gabinete comandado por Andrés Manuel López Obrador, y entonces yo digo, a ver, ¿qué necesitó Andrés Manuel con mi referente de que si antes se usaba la ignorancia y la, y la, y la pobreza para llegar al poder? ¿Qué, qué, qué ingrediente social principalmente usó este Andrés Manuel para llegar al poder? La pobreza ni tanto, la ignorancia ni tanto, ¿y por qué me refiero a a ni tanto? Porque, porque en el, en el, en la masa social que respaldó Andrés Manuel López Obrador, pues hay de todo, hay jóvenes universitarios, muchos jóvenes universitarios, hay gente, hay gente, este, que ha destacado profesionalmente, hay gente madura que conoció el México en la competencia política de otras, de otras formas, en fin, no, no es el ingrediente principal que alimentó el ánimo de quienes optaron por Andrés Manuel para la presidencia, y entonces tratando de ahí, este, como siempre hemos tratado de entender lo que estamos viviendo de alguna manera, este, tiene mucho que ver con el dolor, tiene que ver con el dolor, el, la molestia del ciudadano que aqueja dolores diversos, disgusto, hartazgo, este, decepción, este, y que le atribuye a sus males un, un, un causal, ¿no? Este, porque así se convenció, porque lo convencieron, porque esa es la explicación que les dieron, y les, les, les resultó satisfactoria, les resultó suficiente, y dijo, a ver, todos mis dolores humanos, mi molestia que yo tengo, mi incapacidad de tener mejores oportunidades, mi falta de bienestar en la vida y la de mi familia, el, la salud de, 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 en el ejercicio, la salud en término amplio de, de, de la, de, de las instituciones de este país, es responsabilidad de alguien, y a ese alguien yo lo tengo que mandar a la fregada, ¿no? Entonces, tengo dolores y tengo un culpable, entonces, ese culpable hay que erradicarlo de la escena política y cobrarme, de alguna manera, las afrentas que cargo en mi vida cotidiana, ¿no? El causante de la corrupción, el causante de la inseguridad, el causante de mi falta de oportunidades económicas, el causante del dispendio de recursos públicos, el causante de la falta de instituciones de salud adecuadamente equipadas y eficientemente, este, operando, etcétera, etcétera. Entonces, un cúmulo de dolores que los mexicanos cargan fue aprovechado, fue usado como el ingrediente social predominante para motivar una sustitución de gobernantes en este país. Entonces, resulta que el dolor evitable, el dolor humano evitable que planteaba Gómez Borín como referente ético, en este caso es usado como motivador principal para llegar al tema. Bueno, llegó al poder. Ahora, en sus acciones, vemos la voluntad y eficiencia para mitigar esos dolores, para disminuir esos dolores, vemos en la acción gubernamental, la acción eficaz que disminuye, reduce esos dolores, los motivos de esos dolores. Bueno, si vemos la cuestión de seguridad pública, pues no. Vemos la cuestión de mejoramiento económico, pues no. Vemos acciones gubernamentales que atienden fundamentalmente a la responsabilidad pública, pues no. Entonces, ahí vemos en primer lugar que no existe, independientemente de cómo haya llegado, no existe en la acción gubernamental una visión de que su misión como ente público es precisamente el que planteaba Gómez Morín como referente de la acción pública o de la ética en la política, que es evitar el dolor humano evitable. Oye, Luis, pero qué fin de interesante, toca un tema muy interesante. A pesar de todos esos puntos, Luis, no se ha podido aprovechar, ningún partido político ha podido aprovechar todas esas deficiencias y él sigue con esa bandera. Y, quieras o no, sus encuestas, la verdad, la gente los sigue apoyando. Vemos día con día que hay más dolor. Vemos que en derechos humanos se toma derechos humanos por madres que tienen que padecen la situación de violación de sus hijos. Y lo primero que hace el presidente es contra esas mujeres. Entonces, bueno, ¿qué está pasando? Solamente porque la sociedad ya empezó a reaccionar y está realmente abriendo los ojos porque parte de los partidos políticos, o sea, como que no les interesa y siguen durmiendo y pensando solamente en sus elecciones del próximo año. Pero la gente ya está despertando, Luis. La gente, lo que digo, la gente es la que va realmente a decir, bueno, ya basta. Y eso es lo que realmente ahorita les está preocupando. Bueno, déjamelo a bordo de esta manera lo que tú estás planteando. Primero, tenemos una tesis con un objetivo primordial de la acción política, que es la que plantea Gómez Morín de evitar el dolor humano evitable. Vemos a un presidente que llega en el uso de ese dolor a la presidencia. Ya en ejercicio de sus funciones, vemos que muchas de las decisiones no mitigan ese dolor, no tratan de ser eficientes, causantes de la disminución del dolor humano de los mexicanos. Y entonces, ¿qué es lo que sucede realmente? Pues resulta que va sucediendo lo que yo vi que sucedía en mis principios en la política, que aquel que usa un ingrediente presente en la sociedad para llegar al poder, al llegar al poder, se garantiza de que ese ingrediente no desaparezca de la realidad social en la que gobierna, sino al revés, se perpetúe. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Que si antes el que usó la pobreza y la ignorancia para llegar al poder, después vio que la ignorancia y la pobreza no desaparecieran, el que usa el dolor para llegar al poder, también está buscando que ese dolor no desaparezca. A ver, aquí puedo usar el ejemplo que tú planteabas al inicio, que es el de la pandemia. ¿Por qué Andrés Manuel pensó que esto era como anillo al dedo? Porque estaba pensando únicamente en su voluntad de hacer fructificar sus criterios y su forma de hacer política en México. No importando el dolor que le causara al pueblo mexicano, el dolor en enfermos, el dolor en gasto médico, el dolor en médicos que se mueren, el dolor en muchos sesenta y pico mil, sesenta y seis mil ya muertos en este país. No le importaba el número de gente que iba a perder el empleo, no le importaba el recurso económico que iba a dejar de haber en las casas para un bienestar. O sea, cuánto dolor no le importó en aras de sus objetivos. Entonces, aquí hay una voluntad expresada abiertamente por Andrés Manuel muchas, muchas veces cuando dijo que no iba a salvar empresas, cuando dijo que no hay problemas, que van a morir unos cuantos, que no era problema. Entonces, acá hay una combinación de los dos elementos que Gómez Morín planteaba, que cómo se manifiesta, cómo se produce ese dolor de seres humanos infligidos en otros, por voluntad o por ineficiencia. Creo que hay ambos en la realidad mexicana. Pero ¿por qué están presentes hoy? Primero, porque el objetivo de evitar el dolor humano evitable no está presente en la visión política de Andrés Manuel López Obrador. Él no tiene en la mente, él no tiene en el propósito gubernamental ejercer una acción eficiente y voluntariamente dirigida para evitar el dolor humano evitable. A él incluso le interesa que ese dolor persista. ¿Por qué digo que pareciera ser que estoy juzgando intenciones y pues esa es una tarea muy atrevida, juzgar las intenciones de la gente? Hombre, por lo que hace todos los días. En lugar de evitar la injusticia, está buscando que el ciudadano canalice su dolor, su rencor, su espíritu de venganza en contra de los adversarios de Andrés Manuel. A ver, aquí no se trata de que el empleado no pierda su empleo para no tener ese dolor por falta económica para su familia. No, se trata de que el que pierde el empleo, Andrés Manuel le enseña a que identifique que el malo de esta película es su empleador. Es ese que solo quiere utilidades y fue el que le quitó el empleo porque es un irresponsable que no sacrifica todos sus recursos en salvar su empleo. Cuando el gobierno, cuyo dinero no es de él, es del pueblo, no se utiliza para salvar los empleos. Como no se utilizó para aplicar pruebas suficientes para evitar las cadenas de contagio, como no se aplicó para un equipamiento correcto de los médicos y evitar que fallecieran muchos de ellos. Somos el país número uno en muertos del personal médico que atiende el COVID, etcétera, etcétera. Entonces, está muy fácil, está muy fácil sin juzgar intenciones, analizando la realidad para decir evitar el dolor humano evitable no es tarea para Andrés Manuel en ninguna, en ningún momento y en ninguna de sus decisiones. Peor aún, el dolor humano que se puede evitar es materia para Andrés Manuel para seguir conservando el poder. Entonces, hay que seguir hurgando la herida en el mexicano, hay que seguir echándole limón a la herida para que el mexicano se siga sintiendo adolorido con esos que le produjeron la falta de oportunidades, la inseguridad y todo, y no vea la realidad de hoy, que esa inseguridad, que esa falta de oportunidades es responsable del que los está animando a seguirse sintiendo adoloridos. Ese es Andrés Manuel. ¿Y qué papel juegan los demás? Pues desafortunadamente son los identificados, son los señalados por el maestro de ceremonias, Andrés Manuel López Obrador, como los culpables de los dolores de los mexicanos. Bueno, los dolores de hoy de los mexicanos tienen un responsable, claro, pero no solo responsable, sino un promotor de que ese dolor persista, porque así le conviene para mantener el poder. Y se llama Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué mecabélico lo dice? ¿Qué mecabélico? Pero es la realidad, porque todos los días vemos cómo arma su show y nuevamente los partidos políticos caen en su juego. ¿Cada día? Desafortunadamente así es. Se sienten acorralados. En lugar de desmarcarse del dolor que los mexicanos sienten, estas tesis que se produjeron hace muchísimos años y que pudieran ser parámetro para enjuiciar lo que se hace hoy, creo que no se les ocurre. No sé si atemorizados por ser denunciados, porque tienen cola, porque no tienen credibilidad o porque están en sus juegos internos, pero desafortunadamente quienes en la vida pública debieran hablar en contra de lo que está pasando en este país son temerosos de hacerlo. Luis Correa, gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.